este su canal educativo e informativo yo soy profe leonardo y vengo a compartirle este listado del distrito 0504 de alto mayor de rey antes de iniciar yo quiero felicitar la eficiencia de este y otros distritos educativos que han hecho públicos sus listados y así los postulantes del nivel secundario que son los que faltan por llamar no están bajo la incertidumbre de que están llamando de tal área no sé si están llamando de mi área entonces se genera cierta incertidumbre pero yo no entiendo por qué a veces el secuestro de información que tienen algunos distritos pero felicito este distrito educativo el 0504 de alto mayor de rey por hacer público los listados los postulantes que ellos están llamando o convocando a una reunión en la eficiencia es muy importante esta parte dice eso fue un comunicado el 29 de marzo o sea fue hoy del 2022 dice postulantes que pasaron el concurso de oposición 2022 de parte del licenciado manuel enríquez martínez silvestre felicitaciones para usted señor director del distrito por tan eficiente comunicado a la convocatoria verdad otro distrito no se ha manejado así llaman a cinco o seis postulantes conozco casos que el viernes estaban haciendo llamadas a lengua española luego hoy llaman para decir que fue un error que no sólo lengua española que van a convocar sea una situación difícil de ver que sí entonces asuntos reunión para la integración de los nuevos docentes de nivel secundario con plazas asignadas esto es lo que se conoce como una buena información reciban nuestra de nuestro no es de nuestra parte un afectuoso saludo bajo la bendición de dios dice aquí el distrito 05 de los cuadros de les invita con carácter de urgencia a una importante reunión que será realizada este miércoles 30 de marzo o sea mañana a las 10 de la mañana en el centro educativo profesor julio malteo jiménez recinto juan vos bueno la misma es para la información información postulante sobre la integración de los nuevos docentes del nivel secundario debe también existir los docentes de lenguas extranjeras psicología y orientación y educación física me preguntaban que cuando van a convocar ya los postulantes de educación física parece ser que en algunos distritos no sé si será manejando esa forma pero lo que veo aquí en algún distrito pues ya se está convocando a los postulantes de orientación lenguas extranjeras psicología y educación física la continuación no enviamos con eso los estados dos seres que se cuentan invitados al encuentro para información llamar no del distrito me imagino que es pero bueno que está la firma de del director del distrito mayor fíjense aquí aquí están los postulantes por área cosa que no han hecho otros distritos por ejemplo aquí tenemos a víctor alfonso broder romero romero perdón maestro de ciencias naturales y ahí está su número de teléfono para que bueno pues se han llamado fíjense aquí tenemos otros postulantes por ejemplo de lengua española lo tenemos aquí lo que son de lengua española matemáticas tenemos otro de ciencias sociales tenemos los psicólogos y orientadores que también han sido convocados tenemos educación física tenemos lenguas extranjeras tenemos eh bueno ya lengua extranjera vigencia aquí la lo que felicito aquí esta parte es que a diferencia de otros distritos educativos este distrito eh ha convocado a distintas áreas por ejemplo en eh hay un distrito en el distrito que yo estoy solamente convocó para mañana a ciencias sociales pero el viernes habían llamado a lengua española ya lengua española estaba convocado desde el viernes y hoy llaman o informan pero todo como un secreto ya ustedes saben nada público así que un listado público de los que están invitando no eso es un secreto y así se está manejando otro distrito que parece que eh publicar la información un poquito difícil eh hoy llaman para eh decir que fue por error la llamada del viernes a lengua española y que todavía ese listado no ha bajado a los distritos eh lo raro es que en otro distrito como es el deato mayor ya estén bajando a la educación física todos los todas las áreas del nivel secundario sin embargo en otros distritos no bajen todas las áreas yo no entiendo esa parte pero esperamos que en esta semana pues estén convocando a todos los que tienen una plaza disponible verdad lo estén convocando ya ustedes saben aquí están convocando a lengua española a matemáticas a ciencias sociales a ciencias naturales eh los docentes también de eh lo que son de del área de educación física lenguas extranjeras psicología y orientación eso quizá es para ya su pronta designación a los recintos educativos a los centros educativos y eh digo yo entregarle su telegrama bueno mañana vamos a estar dando más informaciones de lo que acontece con esta convocatoria y desde luego felicitar estos distritos educativos que han tomado la iniciativa de hacer pública eh las invitaciones y así los docentes no tienen que estar y que llamando al distrito porque no me han llamado que llaman un amigo mío y todavía a mí no me han llamado que tengo la nota malda que que fulano y no me han llamado entonces la información es mejor darla de manera pública eso es todo por el video de hoy no olviden suscribirse a este canal activar la campanita notificaciones y compartir este y otro contenido que tenemos aquí disponibles en el canal nos vemos en un próximo video